Nos metemos en el mundo ONIS. Gracias, Lagarto. Una de las patologías más frecuentes de los ojos son las cataratas. Entonces queremos saber de qué se trata. Para eso nos vinimos aquí, al Instituto ONIS, que se encuentra en Valle Escondido. Estamos con el doctor Santiago ONIS. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, vamos a hablar hoy de cataratas, ¿no? ¿Qué son las cataratas? Bueno, la catarata es el envejecimiento de una parte de nuestro ojo. Esa parte se llama cristalino y es la lente natural que nosotros tenemos. El cristalino, como su nombre lo indica, es transparente y con el paso del tiempo va perdiendo esa transparencia. Al perder la transparencia, el paciente tiene una visión turbia o poco clara. Y mucha gente, vale la pena aclarar, piensa que la catarata se da en mayores, o en adultos mayores de 60, 70 años. Y actualmente la diagnosticamos mucho antes. Entonces es un mito, doctor. Es un mito que se da solamente en la tercera edad. Se puede dar, existe la catarata congénita, la catarata del adolescente y la catarata del adulto, que obviamente es la más frecuente. Pero dentro de las cataratas se pueden manifestar por traumas también, o por un trastorno metabólico, o porque el paciente tuvo un trasplante o alguna patología que requirió de muchos años de corticoides. Doctor, ¿y cuál es la solución para el que padece catarata? La solución para el que padece catarata es la cirugía, que no necesariamente tiene que hacerse inmediatamente que uno la diagnostica, pero cabe recalcar que el paciente con catarata lo primero que pierde es la calidad de visión, los colores los ven mucho más opacos, pierde foco más rápidamente, le molesta mucho la luz de frente, el atardecer, o cuando amanece pierde calidad de visión, y después termina perdiendo cantidad de visión. Muchos pacientes después de operado lo primero que nos dicen es, parece que entré a mi casa y lo hubieran pintado de vuelta, porque ven los colores justamente más brillantes. ¿Y cuáles son los beneficios? Los beneficios de la cirugía de catarata es principalmente eliminar la catarata con el avance de la tecnología y los aparatos que tenemos. El paciente con casi 100% de seguridad va a ver de lejos sin problemas. Existen lentes intraculares más modernas y podemos corregir también astigmatismo si el paciente tiene el astigmatismo previo, o también la presbicia colocando lentes intraculares multifocales o de rango extendido. Entonces el paciente recupera su visión prácticamente en un 98% de las circunstancias de la vida sin utilizar lentes, como conducir tanto de día como de noche, ver el celular si le lleva un mensaje, ver la computadora, ver la carta en un restaurante o ver el plato de lo que está comiendo.